hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta fantástica vamos a preparar un riquísimo pollo con patatas cremoso una receta que se hace fácilmente que queda deliciosa y con este aspecto tan estupendo que estáis viendo vamos aquí huele ahora mismo a gloria bendita no os perdáis la receta hay que daros hasta el final y pero ahora atentos que comentamos para preparar nuestra receta necesitamos carne de pollo mirad yo tengo aquí 700 gramos aproximadamente de carne de pollo de contramuslo limpio de piel y huesos pero podéis utilizar pechuga sin ningún problema también vamos a utilizar dos o tres patatas dependiendo de su tamaño dos ajos una cebolla grande o varias pequeñitas uno o dos tomates también dependiendo de su tamaño una cucharadita de curry en polvo media cucharadita de tomillo seco una cucharadita de orégano seco dos huevos de tamaño grande ocho o diez tallos de cebollino 200 mililitros de nata para cocinar o crema de leche para cocinar que también podéis utilizar leche evaporada vamos a necesitar también sal pimienta molida y aceite de oliva al gusto y le vamos a poner por encima aproximadamente 150 a 200 gramos de queso yo tengo aquí queso manchego tierno pero podéis utilizar queso mostrar el rallado o el queso que más os guste recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y ahora comenzamos con la receta pelamos las patatas una vez peladas las vamos a lavar muy bien y una vez lavadas las vamos a cortar en rodajas de aproximadamente 3 a 4 milímetros en la mayor parte de españa le llamamos patatas pero en otros muchos lugares las conocéis con el nombre de papas sólo que yo estoy acostumbrada a decirle patatas de siempre y no me nace decirle papas así habitualmente pero ya sabéis que cuando digo patatas vosotros las conocéis como papas una vez cortadas las vamos a ir dejando en un recipiente aparte y voy a cortar la otra de la misma manera para hacer nuestra receta más ligera voy a cocer un poquito las patatas en abundante agua ya tengo aquí en una olla bastante agua a la que le voy a poner un poquito de sal y cuando ya está caliente voy a ir colocando dentro de la olla las patatas lo voy a hacer en varias tandas para evitar que se rompa mucho así y voy a esperar hasta que comiencen a hervir y una vez que comiencen a hervir las voy a cocer durante 5 minutos cuando han pasado 5 minutos retiramos las patatas con una espumadera de la olla las escurrimos bien y las reservamos en un plato aparte y voy a cocer el resto de patatas de la misma manera picamos la cebolla primero la partimos por la mitad y luego la vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños yo estoy utilizando tres pequeñitas pero con una grande es suficiente una vez troceada la cebolla la reservamos en un recipiente aparte cortamos también los ajos en trocitos ni muy grandes ni muy pequeños y cuando el ajo también lo tenemos picado lo ponemos junto a la cebolla ponemos dos cucharadas de aceite en una sartén y esperamos hasta que está caliente cuando el aceite ya está caliente añadimos la cebolla y los ajos picados ponemos una pizquita de sal y lo vamos a pochar durante unos minutos he estado cocinando la cebolla y los ajos durante 5 minutos y ya los tengo listos están ligeramente doraditos así que apago el fuego y los voy a reservar en un recipiente aparte cortamos los filetes de pollo en trocitos ni muy grandes ni muy pequeños a medida que los vamos cortando los ponemos en un recipiente aparte y seguimos cortando hasta que los tengamos todos ya sabéis que podéis utilizar pechuga sin ningún problema ya tengo toda la carne de pollo cortada y mirad os recuerdo que si utilizáis tablas de madera hay que desinfectarlas muy bien después de haber cortado carne de pollo con un poquito de lejía bien limpias bien enjuagadas y dejarlas secar al aire la carne de pollo suele tener una bacteria que se filtra en las tablas de madera y puede ocasionarnos alguna enfermedad así que hay que evitar todo eso voy a utilizar una bandeja para horno la mía tiene 31 centímetros de largo por 19,5 de ancho por 5 centímetros de altura o profundidad en el fondo de la bandeja voy a poner aproximadamente la mitad del sofrito de cebolla y ajos con un poquito del aceite de haberlo frito y con una espátula lo voy a extender muy bien para que cubra el fondo de la bandeja una vez repartida la cebolla y los ajos por el fondo de la bandeja voy a colocar las patatas una vez que las cocí las tapé con papel de aluminio y así han estado con el mismo vapor cocinándose un poquito más las vamos a colocar ordenadamente y un poco solapadas unas sobre otras hasta cubrir toda la bandeja una vez colocadas todas las patatas en la bandeja vamos a repartir el resto de cebolla y ajos que nos queda por encima ya tengo la cebolla y los ajos bien repartido y ahora voy a apartar la bandeja y reservarla aquí en un ladito porque lo que vamos a hacer es salpimentar la carne al gusto le ponemos un poquito de sal y pimienta molida y ahora con las manos bien limpias le vamos a mezclar para que se impregne bien y cuando ya tenemos la carne salpimentada la vamos a ir poniendo sobre las patatas repartiéndola muy bien para que quede bastante uniforme por todas partes que tenga la misma cantidad de carne sobre las patatas por toda la bandeja ya tengo toda la carne bien repartida en la bandeja y la voy a reservar un momento mientras que preparamos la crema ponemos los dos huevos en un recipiente amplio y lo vamos a batir un poco seguido añadimos la nata o crema para cocinar que también podéis sustituir por leche evaporada o alguna crema de origen vegetal que vosotros utilicéis para hacer este tipo de recetas añadimos también el tomillo aquí las cantidades van a ser al gusto pensar que el condimento le va a dar mucho sabor a la mezcla y le ponemos también el curry que no os gusta poner curry podéis simplemente omitirlo o poner alguna especia que os guste como por ejemplo un poco de nuez moscada que al pollo le va de maravilla a mí el toquecito de curry en esta receta me encanta con unas varillas mezclamos un poquito le ponemos sal al gusto seguimos mezclando un poquito más para que se integren todos los ingredientes y por último le vamos a poner el cebollino que lo tengo lavado y bien seco y se lo vamos a picar con un cuchillo o con unas tijeras os digo lo mismo si no os gusta el cebollino o no lo encontráis simplemente no lo pongáis también podéis poner un poquito de perejil o alguna hierba que os guste alguna hierba aromática por supuesto y también lo incorporamos mezclándolo con las varillas y ya vamos a verter la mezcla sobre el pollo en la bandeja la vamos a ir poniendo bien repartida vamos repartiendo con la espátula un poco la crema que hemos vertido en la bandeja y si es necesario pues mezclamos así un poquito para que se vaya filtrando entre la carne ya tengo el horno precalentándose a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo y una vez que ya tengamos la bandeja bien repartida la crema en ella lo vamos a hornear tapado con papel de aluminio que ahora enseguida voy a cubrir la bandeja y lo vamos a hornear unos 25 minutos a la misma temperatura a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo como os he comentado mirad voy a quitar un poquito la bandeja así me aseguro que la crema filtra bien la cubro con el papel de aluminio que quede bien cerradito, bien sellado y ya nos vamos al horno con ella he lavado muy bien los tomates y los he secado y ahora voy a cortarlos en rodajas aproximadamente de medio centímetro de grosor así he cortado tres rebanadas de cada tomate y mirad el tomate que me queda no lo voy a tirar, lo voy a añadir a la ensalada de hoy y ahora lo que voy a hacer es reservar las rodajas de tomate en un plato aparte para más adelante como tengo unos tallos más de cebollino los voy a picar con unas tijeras aquí en un recipiente aparte para ponerlos por encima una vez que ya tengamos la receta terminada han pasado los 25 minutos de cocción y vamos a retirar el papel de aluminio y vamos a ver qué tal nos va el horneado mirad todavía le falta un poco, todavía se ve que no está completamente cuajado y está en su punto perfecto ahora le vamos a colocar por encima el queso tanto como queramos, esto va a ser al gusto yo voy a utilizar o estoy utilizando un queso manchego pero podéis utilizar el queso que más os guste inclusive una mozzarella rallada también le queda muy bien una vez colocado el queso por encima le vamos a poner las rodajas de tomate espolvoreo por encima un poquito de orégano le voy a poner un poquito de aceite sobre cada rodaja de tomate cubrimos de nuevo con el papel de aluminio y llevamos de nuevo a la misma temperatura y lo vamos a tener otros 20 minutos así tapado cuando pasen los 20 minutos lo vamos a retirar del horno y luego ya lo haremos un poquito más destapado hasta que esté doradito aprovecho este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita recibiréis un aviso cada vez que yo publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no olvidéis que cada semana publicamos dos recetas nuevas en el canal a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando este riquísimo pollo con patatas cremoso que es una auténtica delicia continuamos con la receta han pasado los 20 minutos de horneado vamos a destapar y vamos a ver cómo sigue nuestro asado lo hacemos con cuidado que puede salir vapor y no queremos correr riesgo de quemarnos madre mía mirad qué pintón que tiene voy a comprobar el punto de la carne porque según el grosor de las patatas la potencia de vuestro horno y más cosas hay que tener en cuenta que ya esté bien cocinado así que aparte un poquito el queso y miro mirad la carne perfectamente cocida genial así que ahora simplemente vamos a llevarlo destapado durante unos 10 minutos para que se ponga doradito por encima y lo vamos a hacer a la misma temperatura mirad después de 10 minutos que hemos gratinado por encima que pinta más estupenda que tiene ahora enseguida que lo sacamos del horno lo vamos a espolvorear por encima con el cebollino que picamos y ya lo tenemos listo para disfrutar no me digáis que no está apetecible pues aquí huele madre mía a gloria bendita y listo como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a emplatar una ración primero voy a cortar con el cuchillo y mirad madre mía qué aspecto tan estupendo que tiene por favor esto es un auténtico espectáculo mirad qué pinta madre mía qué cosa tan rica os quiero enseñar de cerca cómo queda este riquísimo plato madre mía de verdad qué cosa más deliciosa mirad la carne está perfectamente cocida la patata tierna jugosa cremosita bueno esto es un espectáculo qué cosa más rica y ahora a probar esta maravilla por vosotros qué cosa tan rica la carne está súper jugosa y súper tierna se deshace en la boca en serio la patata perfectamente cocida con la mezcla de sabores que le hemos puesto de especias el puntito de curry que es muy sutil pero que le da ese toque especial bueno esto está riquísimo súper jugoso queda cremosito una auténtica delicia una receta para triunfar seguro seguro que os va a gustar a todos en casa mi Manolo ya me está sirviendo una copita de vino rosado porque enseguida vamos a poner la mesa verdad mi amor y enseguida vamos a comer porque yo ya la ensalada la tengo fresquita en la nevera pero con vuestro permiso me voy a coger otro trocito y aprovecho de este momento que se me hace la boca agua por vosotros no dejéis de hacer esta receta tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos y 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